¡Atención muchachos! Ha llegado el más nuevo espectáculo de baile Con Kelly, Ozono y Turbina Electric, Boogaloo Es un segundo breakdown Escúchame, hijo, tienes que irte de aquí Estamos trabajando Ya no tienes estilo Voy a demostrártelo Pero esta vez surge un enemigo Frente al cual todos tienen que unirse Porque para salvar algo en lo que se tiene fe A veces es preciso luchar Electric, Boogaloo Es acción, baile, ritmo alucinante Electric, Boogaloo Si os gustó breakdance, esperad a ver Electric, Boogaloo Una película excepcional Ninguna otra en su estilo puede competir con ella Cuando hayáis visto esta película Creeréis en la magia del ritmo beat No os la perdáis El que se olvide de ir a verla No se lo perdonará nunca Electric, Boogaloo